sólo así activa la vida sólo cuando nos ayuda a la activa hasta la angie la mira activa vamos vamos ya casi terminado ya casi terminamos aparece la última la última la última la última más de la parte de la parte de la y lo juro que esto pesa más que echuga si quieres que por estar bajando esto hasta sudando han terminado todo me la vida chula la vez ya que es todo sudando cansa y si va a estar pesadito la ayuda eso es lo importante al final estamos acostumbrados a hacer ejercicio vamos a ver aquí la contadora joana vamos a ver cuánto hemos recibido hasta ahora a joana vaya mire que felicidad supermercado pero en bolsas no parecemos como una institución de ayuda 275 ya está completo el primer pedido verdad antes del segundo en vivo que hicimos que se recolectó todavía para más canastas ok entonces pero eso entra una báscula para ver cuánto pesa cada uno aproximadamente que va una la de la de la de la de la de la cocina porque no es que no 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 tanto yo va sino que esto pero mejor digamos que en esta ocasión abigumán fue la nariz bukele no imagínese que lo bonito para ellos donde cara sucia los muchachos que vienen de la tienda y y esta ayuda va a llegar que pertenece a san francisco menéndez ves y vea de que yo creo que en honor a tu amor que tuviste allá no 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 era como traigo en honor a tu amor que tú que tuviste tuviste porque todavía sigue creo yo ahí el amor en honor a ese amor y que tanto visitamos ese municipio de san francisco menéndez que te parece su limita que nos llega a ayudar o si tiene un carro una troca o algo que es porque esto no cabe en los carros nosotros hombre tiene que tener tiene que tener algo para que la vez ya no con él tampoco va a ser de un campesino no inventen tampoco tampoco era para disfrazarnos más días pero obviamente no trabajé como acabado o sea es cierto que no pagaba carro y le iba a buscar pero obviamente porque no te quería dar color que tenía recoger a te lo pagaban vaya de si boba porque acuérdate que tu economía bajó mucho en esos días vaya entonces qué te parece si en honor a eso ahora que es algo benéfico le decís amor va a ayudarnos o será que será que porque se fue que el karma está llego le debía una al karma pero es que le salió un viaje ya que le llevaba gente indocumentada hoy yo te irá y la y el hermano que le diga aquí ya está todo el cuñado ya está todo el cuñado no estaría mal idea a veces si te quieran los perritos entonces como decíamos vamos a llegar ahora al municipio de francisco menéndez que pertenece a bueno y es que la cara sucia pero la verdad que no importa aquí municipio lugar y nada sino que lo que importa es la gente nosotros estamos en jujula pertencemos a jujula pero pero lo importante no es vamos a salir un poco de nuestro hábitat vamos a salir un poco de la con del confort que estamos acostumbrando yendo a lugares más cerca pero ahora como decimos la necesidad de grande y es increíble que ustedes vengan hasta acá cuando fue la última ayuda que hace cuántos años fue la última que recibieron desde la de las casas fue de la casa en el 2000 que dijeron 2012 hay organizaciones que son no gubernamentales y gubernamentales que no se dan el lujo de y nosotros no es gracias a nosotros pero si a todos los suscriptores también porque cada quien ha puesto por lo menos de ustedes cada que ha puesto por lo menos una por lo menos siempre la iniciativa de ellos a otra vez otras veces ha sido melvin que también melvin aportó con su esposa mil dólares para esta ayuda molivy 500 dólares daisy lewis también cuando sigue mandó esta vez también creo que doscientos doscientos trescientos también sabe ahorita estaba ahorita estoy yo sacando todos los los élites y pay para tal momento hasta el momento y impreso no más lo que son a hacer y me faltan dos habían como ciento treinta y algo mensajes de todos los publicados cada 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 depósito que hacen un mensaje llega ahí el mensaje entonces ciento treinta y algo de eso siendo treinta y algo como 115 más o menos eran de canasta o sea 115 personas más o menos de que aportaron para canastas sólo por ser si ahí está con la mona sacando todas las cuentas y y estábamos viendo y como eric eric warner el amigo que llega y estoy todo estábamos viendo que primero había mandado 250 después mandó digo 250 después mandó 150 y después yo mandando 150 y después 50 y 150 total no sé cuánto va a salir pero se ha mandado quizás como unos 800 900 dólares así que si así como uno aporta medio así y no hay que tomarlo de esa no y qué bueno que vaya así si él tiene sus bendiciones que vuelve que bueno que le gusta compartirlo con las personas necesitadas y ese y ese propósito vaya nosotros nosotros digamos mucha gente que está aportando porque también pasaron pobreza en aquel momento acá y bueno ahora le va bien en eeuu exacto 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 el único que nos falló fue chele bajo una canastita nomás que el chele todavía no pegamos nadie ahorita lo voy a llamar también bajando 200 200 vallos si llegó después sufrió como cuatro meses en el camino valdo para llegar y el che le hacía la primera como en 15 días ya estaba ya sumando la de la chilada 7 de mi parte y ahora que te pasó la enchilada nayeli no sentís que valió la pena pero te pusiste al brinco en el ratito pensando que era pero imagínate cuántas cuantas fueron dos verdad sí pero cuántas canastas imagínate imagínate 3 y vos te vas a dar el lujo no lujo el honor el privilegio de llevar y manate y manate cuando estamos repartiendo vuelve a una familia bien necesitada y esto lo voy a dar yo y le llevaba una se le entregó esta en nombre de de josé garcía pero yo sufrí una enchilada para traerle esto a usted y su familia imagínate qué chido ayer y warner una también una de la chiclín también honor de la chila de eri warner también pero la verdad que la verdad que es bonito la satisfacción el clima ahorita está bien caliente y como dijo la ismar y de andar cargando esto no va a estar nada fácil pero primero vamos a empezar primero a la esta dicha nos va a ser como casi no pesa ella que sea si pesa 100 libras cabales después va a pesar de control vaya pesa 100 digamos 100 libras 99.5 no te vamos a empezar pero ya con la canasta encima aquí no te muevas no te muevas nada 48 puntos 3 libras lo menos traiga la otra porque hay que ver que pesa lo mismo dale y así nos va a tocar mañana hija y no sólo andar así no que también lo mismo entonces previamente 50 libras cada bolsa y esta dicha dice pesa ahorita mañana te quiero ver 170 y mire imagínate pensar lo que pesa chico todo eso no era encima 220 libros 230 230 230 180 imagínense todo lo que tenemos esta gran bendición gracias a todos esos editores pero vale la pena si la verdad que sí pero ya se deshicieron las chongas pero no importa en fin pues le ponemos cinta a nosotros ahí sabe que más hicimos sabe que más hicimos de que como vaya teníamos 275 encargadas luego pidió 55 más 55 más para hacer un total de 300 30 30 ok entonces aquí hicimos un último pedido que la madre mañana probable o si no sábado verdad ok entonces súmale que va a haber otra línea o dos líneas más o completando toda esta tarima acá desde canasta entonces son 330 canastas pero como la bendición fue grande y choco anda ya por las